Conocemos el sacrificio del calvario, ¿por qué tenemos nosotros que dejar que el diablo nos engañe a nosotros? El diablo nos llega y le dice a usted, como le dijo a Eva, eh nena, aquí estoy, vengo a la cita que tenemos, vengo para que hablemos, para que sigamos conversando, porque nosotros muchas veces decimos, no, es que el diablo no existe, el diablo existe hermano, el diablo es tecnológico hoy en día, ¿cuántos lo creen? Hermano, ¿sabe cómo visita usted al Edén una vez más? No necesita usted irse al Edén, irse allá seis mil años atrás, usted lo visita desde hoy, cuando usted está haciendo cosas indebidas, que no debe hacer un cristiano o una cristiana, Dios le gusta que nosotros le seamos fiel, un esposo tiene que serle fiel a su esposa, una esposa cristiana tiene que serle fiel a su esposo, hemos conocido a Dios, antes lo hacíamos, éramos hipócritas, éramos mentirosos, pecadores, fornicarios, adúlteros, pero hoy Dios nos ha hecho personas nuevas, y una persona que dice que es creyente, que es un cristiano, un hijo de Dios, no utiliza las artimañas del diablo para volver a los tiempos de atrás, donde antes nos movíamos, en el engaño, en el adulterio, en la mentira, haciendo caso a las intenciones de la carne, un cristiano, la novia de Cristo no vive conforme a la carne, vivimos hoy conforme al Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, que es la palabra, hoy el diablo ha puesto en la mano de los cristianos, el internet, el whatsapp, ha puesto muchos medios para tratar de sacar al hombre del camino del Señor, cuando digo hombres a la mujer también, y llevarlos a esos lugares donde él llevó a Eva hermanos, tenemos que ser, así como somos fieles a Dios, debemos ser fieles también a la esposa, al esposo, fieles a la palabra, ¿cuántos lo creen hermanos que eso es la verdad? La palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, 4.13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, usted pensará que Dios no se da cuenta, no es que yo estoy solo, estoy sola, lo estoy haciendo aquí solo, sola, Él no se da cuenta, pero Dios conoce, voy a hacerlo a la 1 de la mañana, a las 2, a las 10 de la noche, que mi esposa no me ve, o mi esposo no me ve, o el pastor no me ve, pero Dios si nos está viendo hermano, antes bien todas las cosas están desnudas, oiga hermano, abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta, sabe usted, cuando nosotros estamos siendo infieles a Dios, siendo infieles, oiga hermano, malgastando el tiempo, en cosas que no debemos estar haciendo, el tiempo que debemos dedicar a nuestros hijos, a nuestras hijas, al esposo, al esposo le estamos dedicando a esta carne cochina, todavía que nos quiere gobernar, la palabra de Dios es más penetrante que una espada de dos filos, ¿cuánto lo creen? Y la palabra de Dios es la que le gusta a la novia, ¿cuánto le gusta la palabra hermano? La palabra nos hace creyentes genuinos, verdaderos, creyentes, que nos gusta la experiencia que Dios nos da cuando tenemos un encuentro personal con Él. Hermanos, ¿cuántos han venido con fe? ¿Vinimos con fe esta noche? Ustedes tienen fe hermanos, oiga, fe genuina, una fe original, una fe que es dada a través de la palabra. Yo tengo fe, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos viven de la fe que yo tengo hermanos? Cada uno tenemos que tener nuestra propia fe, cada uno tenemos que recorrer un camino, cada uno tenemos que librar una batalla, cada uno tenemos que librar una carrera, llegar hasta la meta final. Usted no puede tener fe, usted no puede llegar por la experiencia mía, ni por la experiencia del pastor, ni por la experiencia de su hermano, de su hermana. Usted tiene que buscar su propia fe. Si yo tengo fe perfecta, yo no puedo esperar ni creerme yo que si yo no camino, ustedes no van a caminar, porque ustedes caminan conforme a la palabra de Dios. Es lo que nos ha enseñado aquí el hermano Rodrigo y todos lo sabemos, que aquí seguimos a la palabra de Dios, no seguimos a un hombre, no seguimos al hermano o a la hermana, que porque ella tiene fe. A mí qué bueno que tiene fe la hermana y el hermano, pero a mí me interesa, es tener yo esa fe, hermano. Yo soy el que tengo que librar la batalla, yo soy el que tengo que rendirle cuentas a Dios, yo soy el que tengo que llegar. El día que usted ponga la mirada en un hombre, en su hermana, en su hermano, y si esa persona llegara a caer algún día, usted caerá también, porque tiene que tener la mirada puesta en Jesucristo, en la palabra. Eso enseñamos, eso hemos hablado nosotros aquí, enseñamos. Usted no se fije en el hombre, usted tiene que viarse en la palabra, en el Señor Jesucristo. El único que nos llevará a nosotros a la eternidad es el Señor Jesucristo. No se fíe usted en su hermano o en su hermana, porque nosotros tenemos errores, estamos sujetos a errores, hermano. Por eso tenemos que ver nuestra fe, nuestra atención es en la palabra del Señor Jesucristo. Él fue el que murió en el Calvario, el que pagó por nosotros, el que nos eligió, el que nos escogió. Él es el que nos tiene vivos a nosotros con salud. Él es el que nos da la fe. Yo tengo, si yo tengo fe perfecta, tengo que creer que así como yo tengo a Dios y sé quién es Dios, sé que Él es la palabra y que Él ha venido a mí a través de la palabra, se ha manifestado a mí a través de la palabra, yo también tengo que creer que ustedes también tienen ese mismo motivo, ese mismo motivo, el mismo objetivo es Jesucristo la palabra. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mi fe es mía, es mi experiencia. Cada uno tenemos que tener nuestra propia fe y nuestra propia experiencia con el Señor Jesucristo, hermano. ¿A través de qué? A través de la palabra. Mi fe no sirve para salvarle a usted, la fe suya no sirve para salvarme a mí, la fe mía sirve para salvarme yo, que Dios me la dio a mí, porque la fe es Cristo en mí, viviendo en mí, en mi corazón, manifestado en mí, pero no sirve, sirve para mí, hermano. No sirve para usted. A usted le sirve la fe que usted halla a través de la palabra, a través de oír la palabra del Señor. Oiga, no se afianza en la fe de otro, en la experiencia de otro. Hay que afianzarnos en el Señor Jesucristo, entrar en Jesucristo, hermano. Cuando usted se identifica con la palabra, usted entra a Cristo, hermano, y usted está seguro, de ahí no lo puede sacar el diablo, de ahí no lo puede sacar, no hay incredulidad. Ya usted tiene ese sentido especial en su alma, que es la fe, que es Dios morando en usted, morando en nosotros. Porque sabemos nosotros que en el alma, en el corazón puede haber solamente dos, un solo sentido, no pueden haber dos. O hay fe, o hay incredulidad, o está Dios, o está el diablo. ¿Quién está en usted esta noche? En nosotros está Dios. Por gracia, Dios nos ha salvado a nosotros, nos ha dado vida eterna. Y Él está esta noche aquí, porque su gracia es extendida cada vez que venimos a este lugar. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Él lo conoce todo. Conoce nuestros pasos, nuestro hablar. Dice la palabra de Dios que no puede caer un pajarito al suelo sin que Él se dé cuenta. Él conoce la medida de nuestro cabello, cuánto mide, cuánto le ha quitado a usted. Él conoce nuestros pasos, cuántos pasos llevo yo, cuántos lo creen, hermano. Él sabe cuánto hemos caminado nosotros en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en Perú, donde sea. ¿Sabe cuántos pasos llevamos hasta hoy? Amén, Señor. ¿Sabe cuánto, así como sabe, conoce los extraños, conoce cuántos pasos llevamos, ¿sabe cuántas veces pestañea una pulga? Oiga, hermano, ¿sabe cuánto, sabe cuando una hoja cae de un árbol, no cae una hoja de un árbol al suelo sin que Dios se dé cuenta, hermano? Amén, amén. Si Él sabe todo eso, no sabrá quiénes somos nosotros, su novia, su escogido, su rebaño. Él todo lo sabe, todo lo conoce, hermano. Amén. Hay misericordia, hay gracia, hay gracia, para la novia aún. ¿Saben ustedes que cuando Dios se lleve la novia a la tierra, la gracia se acabará sobre la tierra? Señor. Porque la gracia es la novia. Amén. La gracia es la novia, cuando la novia, cuando ésta termina y la novia se ha levantado, olvídese que ya quedan aquí, queda la palabra, la Biblia, para los incrédulos, para los incrédulos, leerán y será letra muerta, ya eso no hay, ya no hay nada, porque ya el Espíritu Santo se ha ido junto con la gracia, hermano. Ya nos habremos ido, Dios nos levantará ya de esta tierra y ya no habrá, esperanza, no habrá opción para nadie, hermano. La opción es hoy, hoy es día de tomar decisiones, hoy es día de tomar las cosas en serio, hoy es día de que nosotros concretemos, hagamos un pacto con Dios, hermano. No se lo sigue imaginando, estamos hablando del culto pasado, de fe perfecta, el punto número de fe perfecta no es imaginación, no se lo sigue imaginando, usted crea que se va en el rapto, usted crea que usted es la novia, crea usted que tiene vida eterna, no se lo imagine, no se imagine usted, yo creo que yo soy un cristiano porque hoy me congrego en todos los cultos, no, tenemos que vivir la palabra, tenemos que buscar nuestra propia experiencia con él, a través de la palabra, no imaginarnos, usted puede imaginarse volando, remontando las nubes, subiendo el día del rapto, pero hermano, es que no es imaginación, es algo tan real, y tan sencillo, tan fácil de alcanzar, hermano, es solamente creer en la palabra, vivir lo que dice la palabra, no engañarnos ni mentirnos a nosotros mismos, porque cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, nosotros pensamos que Dios no se da cuenta, que estamos engañando al pastor, que estamos engañando a la esposa, que estamos engañando al esposo, que estamos engañando al Señor Jesucristo, no, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y usted no está engañando a nadie, hermano, hermana, se está engañando usted mismo, usted misma, ¿cuánto se llama la palabra del Señor? Entonces, fe perfecta no es imaginación, fe perfecta no está en un individuo, lo hablamos la semana pasada, no está en un grupo de personas, no está en una organización, no está en un hombre, oiga, no está en un grupo de personas, nos vamos, oiga, no Señor, ahí no está la fe perfecta, la fe perfecta está en Jesucristo, la palabra, o sea, que usted para hallar fe perfecta, usted no puede, no, yo me voy a fijar en el hermano Julano y tal, la hermana Julano y tal, porque así como ella camina, yo voy a caminar también igualito, hasta me voy a mover igual que ella lo hace, voy a mirar como lo hace él, oiga, eso no le sirve a usted para nada, no imitemos a nadie, la fe perfecta no es imaginarme yo que no, si yo soy como el hermano, como la hermana, entonces yo tengo fe perfecta, no Señor, usted busque su propia manera de acercarse a Dios, que es a través de la palabra, la forma de acercarnos ya está hecha, es la palabra, no es su hermano, no es su hermana, no es el grupo que se reúne, vamos a reunirnos porque vamos a impartir fe perfecta, no Señor, eso no es fe perfecta hermano, fe perfecta está en la palabra, no es una imaginación, oiga, para hallar fe perfecta no se viene en eso, eso es pasajero, ¿cuánto lo creen hermano? su fe está en Dios, ustedes no pueden caminar por lo que hace un individuo, un hombre, una organización, un grupo de personas, si usted hace eso, usted está siendo un religioso hermano, está afianzando usted los pensamientos de un hombre, no pero es que el hermano, el hermano, él es muy consagrado a Dios, la hermana muy consagrada a Dios, sí, pero usted qué, ya tiene una experiencia, ya tiene una experiencia, no vamos a decir que el hermano es malo, que es mala, pero él ha buscado su propia experiencia, y yo tengo que buscar mi propia experiencia, no imaginármela, hay que buscarla, su fe está en Dios, usted no puede caminar por lo que hace un individuo, un hombre, una persona, una organización, cada uno tiene que recorrer su propio camino, a la meta, cada uno tiene que hacer su propia elección y llegar, oiga, no es salir y voy a salir o a competir, usted tiene, tiene que hacer el propósito en su corazón, que usted va a llegar, tiene que tener fe, y usted tenga fe, y usted llegará hermano, como sea, pero llegará, y Dios, y Dios, si le toca a venir y lo recorrer en mitad del camino, pues usted está luchando, combatiendo por fe, Dios viene y lo recorrer, venga, venga yo le ayudo, yo lo ayudo a llegar, usted va a llegar a la meta, pero no debemos conformarnos por lo que hace otro, por lo que hace nuestro hermano, hay que luchar, combatir cada uno, Dios quiere una novia unida, unida por el Espíritu, unida a través de la palabra, y llegaremos juntos, pero cada uno, tenemos que tener nuestro propio mérito hermano, ¿cuántos creen eso? Oiga, la novia jamás imita, ¿cuántos creen que la novia no imita hermano? La novia no imita, la novia, hemos sido hechos de la palabra, la palabra genuina de Dios, el Espíritu genuino de Dios, que está en la palabra, cada uno buscamos una propia experiencia con Dios, cada uno combatimos, cada uno queremos buscar una experiencia cara a cara con el Señor Jesucristo, nosotros no somos imitadores, si usted es un imitador, usted fracasará tarde que temprano, yo planteo mucho que ponen a imitar, no es que el hermano oró por la hermana y se sanó, ese hermano levantó el muerto, ese hermano le dio la vista, ese hermano levantó el tuyo, sí, pero usted qué, a usted no le sirve la experiencia y la fe del hermano, de la hermana, usted tiene que buscar, es que yo también lo puedo hacer, si usted bien lo puede hacer, pero tiene fe para hacerlo, no se lo imagine, busque la manera de usted hacerlo, pero no se afianza en lo que vio hacer a otro, busque y hágalo usted mismo hermano o hermana, cuánto lo creen, dice el profeta aquí, oiga hermano, tenemos nuestra propia experiencia, dice el profeta, si alguien me dijera a mí, que le regale un árbol roble, y yo le doy la semilla, dice, ese hombre tiene potencialmente el árbol, usted tiene la semilla, usted tiene potencialmente el árbol roble, y si usted lo siembra, ese árbol crecerá, se desarrollará, y usted tiene un árbol inmenso, gigante, y es un árbol, un árbol roble, y Dios nos ha dado a nosotros la fe, perfecta, y ese árbol roble, ya no es una semilla, ese árbol roble, tiene que estar ya desarrollado, en cada uno de nosotros hermano, usted no se imagina viendo el árbol, usted crea que ya tiene el árbol, que ya está adulto, que ya usted sabe lo suficiente, quién es Dios, qué es la palabra, y cuáles son las promesas, que hay en la palabra, si alguien me viera a mí, que estoy muriendo de hambre, estoy a punto de desmayar, mi estómago se tuerce, y me regala 25 centavos, yo le tomo los 25 centavos, imagino que los tengo, y yo corro, y voy a buscar donde venden el pan, porque estoy muriendo de hambre, no importa lo que tenga que pasar, tenga que cruzar por ríos, por laderas, por donde sea, y yo tengo que tener, creer, que esos 25 centavos, los voy a invertir, voy a comprar ese pan, que me va a quitar el hambre, usted tiene la palabra, que le da usted la fe perfecta hermano, no se imagine usted, que tiene los 25 centavos, usted ya los invirtió hermano, usted no diga, es que yo tendré fe, pero dentro de 20 años, yo tendré fe, cuando llegue a la tienda, a comprar el pan, no, es ya, porque la palabra, Dios está próximo a venir, la venida de Cristo, está más cerca, de lo que nosotros imaginamos, y la fe tiene que estar ya, en nosotros, usted ya tiene el pan, de vida eterna hermano, usted crea, que no va a morir, usted ya tiene, lo que buscaba, lo que deseaba su alma, lo que deseaba su corazón, lo que deseaba su espíritu, que es la fe, no se lo imagine, usted crea, que ya lo tiene hermano, hermana, dice aquí el profeta, en la página 840, el mensaje, fe perfecta, dice lo siguiente, o sea que el hermano Marino, tiene más de que hablar, es que fe perfecta, es muy agradable, ¿cuánto lo creen hermano? Es lo mejor, la fe, es la que nos llevará al cielo hermano, todos los mensajes del profeta, son maravillosos, entre ellos fe perfecta, ¿cuánto lo creen? Dice el profeta aquí, por eso es que yo les creo, a esas visiones, porque siempre me dan, me han declarado la verdad, pues vienen de la palabra, ven, entonces si él lo dice, asunto terminado, ahora cuando se declara, de esa manera, ya no es asunto de adivinar, eso acontecerá, luego ustedes escuchan, así dice el Señor, ven, porque esta, está mucho más allá, de la capacidad, del pensamiento humano, está en los pensamientos, del Señor, pero uno está aquí hermano, cuando se tiene fe perfecta, en su corazón, usted se convierte, en un receptor, original de Dios hermano, él está allá, él está en la eternidad, la eternidad está aquí, nosotros estamos aquí, y todo lo que él diga, usted lo capta hermano, usted lo puede ver por revelación, Dios le da a usted la visión, para que usted crea, que la palabra de Dios, es la que da la fe perfecta, y que usted tiene fe perfecta, que usted no se lo imagina, que usted lo está creyendo, hermanos y hermanas, en esta noche, oiga hermano, está, está, no está en el pensamiento humano, está en los dominios, del pensamiento del Señor, pero uno está aquí, igual como la vid, igual como una rama, que produce el fruto, que está en la vid, ven, Dios usa al hombre, y únicamente al hombre, Dios no usa maquinaria, Dios no usa grupos de hombres, Dios usa, no usa organizaciones, Dios usa individuos siempre, cuánto lo creen, usted quiere ver resultados, de la fe perfecta hermanos, cuánto quieren ver resultados, de lo que somos, usted no se imagine, usted quiere ver los resultados, no se imagine viéndolo usted, crea que ya están los resultados, oiga, no se lo imagine, venga con esa clase, de fe perfecta, que tenía la mujer, del flujo de sangre, y verá usted, cómo usted puede recibir el poder de Dios, para que usted tenga fe perfecta, para que alimente, esa fe perfecta hermanos, ese mismo poder que sanó, que detuvo el flujo de sangre, aquella mujer allá, hace dos mil años, ese mismo poder, está esta noche aquí, porque él es el mismo, ayer hoy por los siglos, y usted esta noche, por medio de la fe, no se imagine tocando, no, crea usted que ya, su poder, que esa palabra, hizo contacto con Dios, porque usted es la palabra, y la palabra, hace contacto con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, le da a usted, la fe, para que usted sea sano, de lo que quiera, esta noche hermano, es el mismo poder, usted créalo, no se lo imagine, es real, el mismo poder, de hace dos mil años, que sanó a aquella mujer, está esta noche aquí, para sanarle a usted también, hermano y hermana, pero es que yo no estoy enferma, pero el alma, de pronto está un poco enferma, un poco dolorida, estamos de pronto, un poco amarillos, raquíticos, tal vez la incredulidad, quiere apoderarse, aquí está el poder, del Señor Cristo, para sanarnos, para sanar el alma, cuantos aman, la palabra del Señor, oiga hermanos, si esta iglesia, dice el profeta Dios, si esta iglesia, se pusiera de acuerdo, todos en un mismo espíritu, una misma fe, en un mismo sentir, dice, en cinco minutos, no habría aquí, ninguna persona enferma, todos seríamos sanos, todos seríamos sanos, porque hay un potencial, en nosotros, de fe perfecta, que hace que Él venga, que se haga presente, y que Él actúe, que Él obre, a través de la fe, que hay en nosotros, porque si no hay fe en nosotros, Dios, no obra, ¿cuánto lo creen? el profeta Dios decía, miren, lo que está haciendo, ahora de este discernimiento, del corazón, no lo hago yo, no soy yo, es la fe que tienen ustedes, ustedes, la fe que hay en ustedes, es la que opera, el poder del Espíritu Santo, la fe que en ustedes, es la que mueve, el ángel de Jehová, esa columna de fuego, esa fe, es la que hace, la hace que se mueva, sobre nosotros, y que actúe, hermanos y hermanas, ¿cuánto lo creen? dice el profeta del Señor, entonces por ejemplo, los discípulos, en un principio, no tenían, no tenían fe perfecta, ¿cuántos creen que, que en un principio, los discípulos, no tenían fe perfecta, hermanos? porque dice, dice el profeta de Dios, que ellos, desde ellos, una vez bajaban, acercaron, llegaron donde había mucha gente, y un hombre trajo, a su hijo, para que, para que lo sanaran, para que, por él, el hijo era, era, había un espíritu, en él, dice que era lunático, que una vez, caía al fuego, otras veces al agua, dice que él se lo llevó, a los discípulos, para que oraran, ellos se imaginaban, que ellos podían sanarlo, y oraron, como muchas veces, nosotros nos imaginamos, oramos, que podemos, nos imaginamos, que podemos hacerlo, pero no, hay fe perfecta, para creer, que eso es un hecho, y que es una señal, que tiene que seguir, a los creyentes, a los cristianos, y ellos oraron, por ese, por ese joven, y no pudieron sacarle, ese demonio, ese espíritu al joven, entonces, el padre de familia, fue donde Jesús, le dijo, Jesús, mira, lo he traído, a tus discípulos, y han orado por él, no han podido sacarlo, no han podido sacarle, ese demonio, me dijo, es lunático, cae una vez en el agua, cae otra vez en el fuego, y no han podido sacarlo, y los discípulos, pero que será, dijo Jesús, generación, incrédula, y perversa, hasta cuando, voy a soportaros, hasta cuando, voy a estar, con vosotros, oiga, la incredulidad, estaba, en los discípulos, y el presidente, porque ellos, no tenían fe perfecta, ellos no tenían, el Espíritu Santo, porque Jesús, estaba con ellos, pero luego, ellos tuvieron, el Espíritu Santo, cuando Jesús, ya se fue de la tierra, y ese mismo Espíritu Santo, no, no, no lo envió, Jesucristo, solamente para los discípulos, lo envió, para la novia, hoy también, para todo el que cree, hermanos, no era solamente, para los discípulos allá, y dice, y les digo, Jesús, si, oh, generación, perversa, incrédula, se tira la fe, como un granito de mostaza, siquiera, el tamaño de un gran de mostaza, usted le diría, esa montaña, pásate de aquí a allá, y ella se pasará, y el presidente, señor, pero, todo lo que pidiera, es creyendo en su corazón, eso acontecerá, pero ese género, no sale, sino con oración, y ayuno, y estas señales, seguirán a los que creen, Marcos 16, en mi nombre, echarán fuera, orarán por los enfermos, y los sanarán, en mi nombre, echarán fuera demonios, podrán la mano, sobre los enfermos, si le vienen cosas mortíferas, no les hará daño, tomarán las manos serpientes, esas señales, seguirán a los que creen, hermano, pero nosotros, a veces, no creemos, nos imaginamos, ah, es que eso lo dijo él allá, él ahora posiblemente, ni se acuerda, eso será para mí, no se imagine, hermano, que, 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 no se pregunte, es para ustedes, que es para nosotros, para la novia, porque la novia, es la única, que le recibe a él, por la palabra, la novia, es la única, que recibimos, toda la palabra, nosotros, no recremos, la palabra medias, no creemos, solo un poquito, no creemos, solo lo que nos conviene, la creemos, toda hermano, y si la creemos, toda tenemos que vivir, conforme la palabra, de Dios dice, si nosotros, no estamos viviendo, conforme la palabra, pidámosle a Dios, que aún su misericordia, su gracia, está sobre la tierra, y que sea extendida, a nosotros, una vez más, que cubra nuestros errores, que cubra nuestro pecado, que cubra nuestra malicia, que cubra, el espíritu, todavía, que hay de, de carnalones, de perro, perco y cerdo, que Dios, está, preparado, para perdonarnos, todavía, porque aún, la gracia, está extendida, sobre la tierra, vamos a por, de pie hermanos, seguimos, la próxima, yo quería terminar hoy, pero, se está haciendo largo, pero bueno, gloria a Dios, seguimos la próxima, el próximo culto, si Dios, nos tiene todavía, y si la voluntad de Dios, con el, el punto número cuatro, que es, hay que tener, el Espíritu Santo, para hallar fe perfecta, vámonos creyendo con eso, vámonos con eso, en nuestro corazón, hay que tener, el Espíritu Santo, para hallar fe perfecta, vamos a orar, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, por tu palabra, esta noche Señor, Padre, te pedimos, que el Espíritu Santo, llene nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentidos, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guarde, todos los pensamientos, de toda, toda obra mala, Señor, que todo sea positivo, Señor, conforme a tu palabra, Señor, bendice, a mis hermanos, bendice, a la novia, que ha levantado en este lugar, bendice, Señor Jesucristo, a la hermana Dénesis, y su familia, Padre, que tú les guardes, Señor Jesucristo, en el camino, por donde vayan, y bendice, también, esta noche, Señor, a nuestra hermana, Nancy, que tú la guardes, Señor, en tus brazos, estén, que prosperes, su camino, Señor, que llenes de gracia, y bendición, su corazón, Señor, que ella pueda, Señor Jesucristo, mirar, hacia la cruz del Calvario, Padre, y mantenerse, Señor Jesucristo, firme, en tu camino, sin fluctuar, Señor, como debemos hacerlo, cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, llénala, de tu gloria, Chequina, Padre, que el poder, y la gloria, del Señor Jesucristo, pose sobre ellos, sobre cada uno de nosotros, porque lo pedimos, en el nombre santo y glorioso, del Señor Jesucristo, Amén. Dios los bendiga. Diez, diez, el Señor Jesucristo, en el nombre santo y glorioso, del Señor Jesucristo, en el nombre santo y glorioso, del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, Seguiré la sonrera que he comentado